Ya, atentos, invito lindos, preciosos, en este caso me pide colocar pertenece y no pertenece, ok, a ver, el pertenece y no pertenece es fácil, fácil, es saber, es mirar si está dentro o está afuera, nada más, nada más, es el único secretito, a ver, voy a pintar el conjunto A, ya, voy a pintar el conjunto A, ya, listo. La pregunta es, el elemento número 2, ¿está dentro de ese conjunto? Sí. Claro, entonces este pertenece, ¿ve? Ahora, voy a pintar el conjunto B de, a ver, vamos a ver, aquí está, el conjunto B de verdecito, el conjunto B de verdecito, ya. Ahora, dentro del conjunto B, el 8 está adentro del conjunto B, ¿quién me dice, sí o no? Sí, sí, sí. Sí está. Sí está. Entonces es, pertenece, ¿está bien? La E está dentro de C, acá está C, la E está dentro de C. No. No, 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 no. No pertenece. No pertenece, ahora sí, listo, cuidado, cuidado, vota en la Pepa, vota en la Pepa. La letra B está adentro del conjunto B. La letra B está adentro del conjunto B. No, no pertenece. Seis está adentro del conjunto B. No pertenece. Sí. Sí, 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 pertenece. Tres está dentro del conjunto C Salud, salud, salud No, no, no No pertenece, listo D, no, D está dentro del conjunto A No, no No pertenece, no pertenece Nueve está dentro del conjunto A No, no, no pertenece, no pertenece Siete está dentro del conjunto C Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, esa es la respuesta Ah, esta pregunta Bien, voy a mandar la captura No te preocupes Toda la noche tienes para mirar la captura Después el video te voy a mandar Vamos a avanzar Si no, no terminamos los 20 ejercicios Vamos con este siguiente Dime, dime Profe, profe Tú van a entrar, me dijo que su mamá se ha ido a trabajar Y mañana le voy a pagar, dice Ya, ya, que entre nomás, hijito, no hay problema Dile, dile, que entre Profe, a mí, mi mamá me dijo Me acaba de escribir, si le pido, le muestro los mensajes Me dijo que entre y que mi mamá se le va a yapear cuando vuelva Ya, está chupado O sea, a las 11 de la noche Bien, ya no importa Queremos Yo le dije que te yapeó Sí, ya me yapeó tu papito Tu papito es responsable, hijita Con él sí no hay problema Ah, está diciendo que los papás son irresponsables Los demás Tranquil, ya no me habló No, mira, ya Yo le he dicho No me hable Esa amiga muy sensible, muy sensible Ya, a ver Es que está renegando, Profe Está renegando, me quería matar No sabes que me... No reniego No reniego A mí me mató a la Camila Profe, la primera pregunta es verdadera Ya, ¿por qué? A ver, explícame Porque P está dentro de AP Claro, tú sí sabes Ahora Primero, es verdadero, es verdadero, es verdadero, es verdadero, es verdadero Espera, espera, espera Espera, espera, espera Cuando este es elemento No puede usar esto Y es falso Ahí te está engañando, ¿ve? O sea, esto se utiliza De conjunto a conjunto No se utiliza elemento a elemento Ahí hay una trampita Ya, entonces Por ejemplo A ver, vamos a ir buscando más trampas Más trampas Este también es trampa, ¿ve? Este es elemento Y no puede ser ¿Ve? Es falso, es falso Más trampas, más trampas No hay, ya, listo Ahora este sí se puede trabajar Porque este es conjunto Y este es conjunto A ver si el conjunto W está dentro del conjunto Z W es este Es verdadero, es verdadero Y Z es este Sí, es verde Es verdura, verdura, verdura El elemento M pertenece a Z Vamos a ver si el elemento M está dentro de Z Sí, ese es verdura El elemento E No está, no pertenece a P El elemento E Verdadero Verdura Verdura Tú sí sabes El elemento P Digo, el conjunto P Verdadero No está dentro de Z Verdadero Verdadero Tú sí sabes El conjunto W El otro es falso Este es falso Porque no se puede utilizar Pertenece en conjuntos Falso El conjunto Z de Zorro Está incluido en Verdadero Verdadero Oye, esto sí saben Ustedes dominan Increíble Increíble No hables de pago Te salí Pasen Pasen Camila Me has hecho asustar con tu audio Sí, sí, sí La Camila se asusta A ver, hijitos lindos, preciosos Vamos por aquí A ver Cuando se trabaja Gracias a ti Cuando se trabaja triangulito Escúchame J, A, S, B Primero encontramos Donde se cruzan los conjuntos Donde se cruzan Aquí se cruzan Ve aquí Los dos conjuntos se cruzan aquí Ahí se cruzan Ahí se cruzan Ya Entonces El triangulito Es lo que está fuera del cruce O sea, donde se cruzan Lo que está fuera es triángulo J, A, S, B Claro Entonces la respuesta Son los elementos Lo que has dicho Muy bien, señorita Son el A, E, J B y J Esa es la respuesta Y ve A ver, a ver A ver al cine Ahora Miren Aquí hay un Este Hay un Fantasma A ver, vamos a ver Hay una coma Aquí arribita Una coma Encima de J Sí Ya Entonces esa coma Me indica que La respuesta es los que están afuera 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 Esa coma J J A, F Y B Ajá Entonces la respuesta va a ser A, A, F, B J O sea, lo mismo Y S menos J Da igual a J A, F, B Y J Claro Mira, como dice que no sabe Mentira, está llorando Acá Acá J Quita Sí o no Claro Acá Entonces si J quita Desaparece J Está bueno Está bueno Está bueno Desaparece Entonces sería solo A, B, F, J Claro Muy bien campeón Tú sí sabes Sería A, F, B y J Profesor En el diecisiete sale a treinta Muy bien Ya tú lo sacaste Profesor, mira, ¿quién le quiere saludar? No, 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 no No quiero ver muertos feos Ahí nomás No quiero ver muertos feos Guau, profe Qué malo Dime, dime Dime No, no Es que está grabando Profesor, ¿quién le quiere saludar a Gabriel? Saludame Ah, ya Gabrielito ¿Qué dices? Gabrielito es mi amigazo A ver En este caso Quita la M La M se va Y le quita a H Entonces el único que le está quitando Es el seis Entonces la respuesta Aquí es El siete también le quita A ver Entonces la respuesta que está diciendo Es el dos El tres El cuatro Cuatro, cinco, diez Diez Correcto Eso te dice Vamos Vamos aquí Le quita la M A E Le quita la Cuatro, cinco, diez Estos dos le quita ¿Usted nos quiere? Sí, les quiero Les quiero pegar Les quiero felicitar A ver acá Cuatro, cinco, diez Cuatro, cinco, diez Cuatro, cinco, diez Listo Les quiero felicitar Casi me equivoco En este caso Aquí Primero voy a Cuatro, cinco, diez, siete, ocho Primero voy a hallar la intersección Hijita Linda Primero voy a hallar la intersección De E.M. La intersección es esto Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién se ha matado ahí? Sí, chico, está fácil Y el triángulo Muy bien El triángulo es lo que está afuera de la intersección O sea, es esto Y es esto Esa es la respuesta O sea, que la respuesta es Cuatro, cinco, cinco Profe, yo le dije Ocho y diez Tú me has dicho Correcto Espérame, profe Y además me cambias de género todavía Y a veces Ah, ¿yo cuándo? Le has dicho hijita Y era hijito Ah, Caled, Caled Perdóname Ah, la profe Encima se equivoca hoy Es Edu, profe Era Eduardo ¿Eduard era? ¿No era Caled A mí, a mí ya ni me reconoce No era Eduardo Ah, perdón A propósito he hecho para que me corrijan A propósito Ah, ya, ya Ah, profe Ok, ok, ok Ah, ya, tengo que callar Si me callo ¿Cómo voy a enseñar? Malos son estos amigos Ya Pues enseñando A ver, hijito lindo Aquí se resuelve Dividiendo Dividiendo ¿Sí o no? Claro, pero Ya, esto ya hemos aprendido En el salón A ver, dividimos entre siete ¿Quién no sabe, profe? El que no sabe Sé que es Por siete Ok Para eso en los ceros No sé dividir Ah, eso Ahí has fuiste, hijito Tierra de tu lado Tírate de tu lado Tírate de tu lado Claro, a ver, vamos a ver A ver, este A ver si suena, ya Ya ¿Sí suena? No, no, no Más fuerte, más fuerte No, no Ya me doy Sí, ¿no? ¿Y qué? Seis por siete y cuarenta y dos ¿A ver esta sí suena? A ver, aquí Ahí sale Ahí está Dos mil trescientos cuarenta Ahí sí me gustó, suena Acá sale No, no sale Este, no sé cuánto Ah, no, acá Acá, acá, a propósito Dos mil doscientos A propósito he fallado Acá es dos, ¿no? Sí, no seas Ahí sí No seas Profe, no seas Así vas a tu profe Qué malo es Se empieza de aquí Y se va hacia atrás Entonces la respuesta es Pero sí que yo le estoy diciendo Dos mil doscientos Ve, hace ratos Ve, hace ratos No le hacen caso A su compañera Ella está diciendo No le hacen caso Acá Cuatrocientos Es tan fácil como Decirle no me hables a Yasmín A ver, continúa A ver, acá Cinco pone cuarenta y seis Aquí va a ser Qué chingua No, no te salí Bromita, bromita Hijo, no te molas Bromita No, no me hables No me hables Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ya, a ver aquí Continuamos Ya empezó Si puede Ya empezó Cinco Uno Baje 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 Cinco Cinco Cuatrocientos Cuatro Tres mil Cuatrocientos Cuatro Acá sería Tres mil Cuatrocientos Cuatro Tres mil Cuatrocientos Cuatro Ya, acá Deja, por eso Que explique Gracias, gracias Tres por cinco Quince Cuatro Valveres Valveres La respuesta es Tres mil Cuatrocientos Cuatro Muy bien, profe Cuatro Azo Sí que saben, ¿ah? Guau Ya ¿Sabes qué quería hacer el Adrián? ¿Qué cosa quería hacer el Adrián? Quería que le pasemos el link Para que entre No Y no quería pagar No quiero ver muertos feos, hijita No quiero ver muertos Ah, profe Sí, sí tenía que pagar, ¿no? Claro, pero Tiene que pagar No, no, estoy bromeando ¿Tanto? Era diez soles, ¿no, profe? Diez soles Ya, grito Continuamos Con titititinuamos Guau, pero Usted se aprovecha de nosotros, ¿no? O mejor le saco la caminita Dos nueve personas Va a decidir Diez soles por cada ¿Cuál nueve, hija? Cuenta bien En base cinco En base diez Creo que sale Diez soles Diez soles Ya A ver, hijitos lindos Acá lo que se hace Se escribe separando Primero se le separa Ahí se multiplica Cuatro por cinco A mí me sale Diez soles Diez soles La fiesta de los sombreros Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Sale diez soles Acá por cinco ¿Sí o no? Sale diez soles Diez soles Sale diez soles Diez soles Diez soles treinta Y soporta A ver, aquí será Cinco por cinco Veinticinco ¿Sí o no? Por cinco Más dos Ya, listo Resolviendo, hijita Cuatro por veinticinco Es cien ¿Sí o no? Tres por cinco Quince ¿Sí o no? Más dos Ya ¿Cuánto es la suma, hijitos lindos? Oh Ciento diecisiete Ahí está Pero lo que había hecho Su compañera Aquí también Que empiece la fiesta Mesa 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 Que más aplaude Mesa 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 Que más aplaude Dime, dime Nada Nada Tú flota Tú flota Nada Allá Así o sea Tú me estás empezando Nada Después te molesta Tú estás empezando Nada ¿Cómo que nada? Uno Dos Tres Ya Siete El exponente Tres Ahí está Camila Con tu calculadora 243 mi prega me está buscando pelea está bien, está bien esta sale 1011 creo 1011 no, no, esa era otra pregunta no, no sale 1011 esa era otra pregunta a ver, aquí voy a salir de dudas ya 7x7, 49x7 de repente me he equivocado después solapo, solapo, 9x7, 63 no sale 300 7, 28, 9, 30, 31, 32 34 34, no 343, ves, me había equivocado después tan solapo, solapo ya, 2x343 fácil, 2x36 2x48, 2x36 correcta 6x9, 54 llevo 5 4x6, 24 254 294 el 0 ya no escribo le escribo el 5 finalmente sumamos todo a ver 6, 10, 15 llevo 1 9, 10, 18 llevo 1 6, 7, 8, 9 985 y 5 en la respuesta una preguntita no, profe todo correcto todo correcto quien está llorando quien está llorando listo continuamos ya adelante presente su queja mesa de partes no hay no hay de parte de parte claro peijito como motor así así creo que 2447 claro claro a ver si sale 2447 asu asu aleluya aleluya como es eso gracias gracias yo estoy en serio están haciendo broma aleluya 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 no quería decir eso yo dije aleluya porque por fin hice una pregunta bien ahora si la arreglaste bonito a más b vale 12 acá está eso vale 12 12 12 más 3 y más 12 suman sale no sé cuánto acá está mi papá mira está a más b también vale 12 aquí también vale 12 sale 2447 muy bien campeón ese 12 hay que sumar a los demás dime dime está fácil claro aquí tenemos que vale 12 aquí también que vale 12 estos ajá ajá y aquí también que valen 12 estos simplemente sumamos a ver 12 13 14 15 17 llevas uno a ver 12 13 24 20 24 entonces todo vale 12 o sea todo a veces vale 12 12 más 5 17 no 10 24 26 26 digo ok llevabas 2 entonces ahí la respuesta es 2647 27 así se resuelve así se resuelve alguien dijo alguien dijo así se resuelve 8 como que 8 como que 8 como que 8 oh me di cuenta que soy negro se dio no se dio cuenta que es negro no no profe no somos negros somos mestizos mestizos claro somos combinación de negros con blancos profe café con leche salieron de áfrica salieron de áfrica ese amigo les está yo no él está fastidiando yo estoy tranquilo los venezolanos profe venez si profe tú eres un angelito yo soy bien bueno bien bueno bien bueno soy hija ustedes me hacen ahora le pase el número de Isaac no 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 gracias no no ese me va a pegar a ver porque ya le pasé a él ya ha dicho el cringe se ha quedado enseñando matemática así va a ser ya 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 que entre nomás al salón lo va a chancar lo va a chancar oh no ya a ver no él no va a entrar va a entrar Jordan oh Jordan no lo quiero va a venir va a venir profe wow qué miedo 7 más 4 11 este vale 7 aquí también vale 7 mira ve fíjate aquí también vale 7 8 9 10 11 y aquí también vale 7 entonces suma pues 7 más 4 11 pero que sale a mí wow sale mucho 10 sale mucho sale 1 8 10 10 10 como digo esa bien contable no sumar sale mucho ese amigo si es brava así mejor con tal de no sumar sale mucho así va a ser amigo chistoso es que no sé profe ya hasta cuando habla ya se me pega lo chistoso ah ya se te pega la chistosada yasmín yasmín ya se renegó háblame yasmín háblame 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 te quito te quito a ver hijitos ecuaciones ya es fácil hijo mira se han traumado las ecuaciones estos dos sumando ¿quién no vas a ver eso? pero la epasa se han traumado ¿te acuerdas Leonela que les he gritado y tú dices nos has gritado ¿cómo ecuaciones se han jalado hijito? la respuesta sale 7 bien bien este pasa a sumar acá maldito tío me has ganado sale la e la e la e la e ya el 9 pasa sumando ya esto esta suma ¿cuánto es? 16 16 igual a 30 y no 21 21 yo hice otra resolución y me salió la respuesta a ver vamos a verificar vamos a verificar a ver esos tienen su no sé qué cosa su tercia creo su tercia me he palteado un ratito creo que me he palteado por ahí no sí 8 más 1 9 5 más 1 6 6 6 no es 7 yo decía algo y sale 15 sale 15 que da igual a 21 por fastidiar a la Yasmin perdóname Yasmin 7 y ya está igual a 7 castigo dividir ya y si es 5 hay 6 no otra vez estoy fallando ahora sí profe ya pues si es 6 es 15 ¿sí o no? ajá ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí y le quitas su tercia ahora se divida entre 3 la tercia entre 3 entre 3 ya listo profe así de fácil 5 5 15 la respuesta ya ya veas dicho yo le he dicho sí 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 ve está diciendo ella y no le hacen caso no le hacen caso ella está diciendo así tú primero no le hiciste caso entonces no critiquen ustedes no le hagas mi cita bien linda a ver vamos a ver aquí si no nos va a hablar a todos no nos va a hablar a todos verdad 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 y acá restando es 7 el otro verdad verdad acá menos 3x 3x acá se suman signos iguales 27 estamos viendo y ahora si este 3 pasa a sumar a cantos va a ser 3 x menos 2 x listo el 7 va a pasar allá entonces va a ser 27 menos 7 si una una sola x y sale 20 la respuesta muy bien profe van bien muchachos vas bien avance ni que fuera combi avance acelera el chofer acelera el chofer que ahí viene tu mujer y te va a sacar eres negro como que soy negro que desaparecen queda 12 x igual a la y desaparece lo que está hablando queda 2 x igual a 32 pasa a dividir y esa 16 esa es la respuesta hijito así de fácil este estaba fácil muy bien profe no duro nada vas bien pero ahí te pide 16 sobre 8 a propósito haciendo para que alguien me corrija tiene razón no no papá yo a propósito para que me corrijan hijitos corrigiendo también aprenden qué cosa nave como que nave una de todos aprendemos más o aprendemos a hacer aprendemos más a ser chistosadas del otro oye a los ha chistos va continuamos 2 a igual a acá se va bebé lo que has dicho 2 a igual a 10 igual a 5 listo ahora este lo reemplazo aquí lo reemplazo aquí 5 más b es igual a 8 y sale 3 ahora me pide esto antes que me digan 5 elevado a la 3 5 elevado a la 3 es 5 x 5 x 5 125 x 5 125 x 5 125 es la e 125 es la e tenía razón tenía razón ahora el otro el otro por fin piensas en eso si me falte hago por fin piensas te he dicho no le he dicho profe le he dicho al fin razón ay 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 mejor 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 ese más suave ese más suave ¿y a quién le he dicho? a ti pe a Pedro a Pedro Castillo a Pedro Castillo ¿qué tiene que ver? ese sí no sé profe a ver hazlo ya a ver lo hacemos ya ese sí está un poco traigo a ver hijitos lindos mire 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 este 1 lo puede expresar como 5 elevado a la 0 ya entonces como ya tiene la misma base los dos 5 se van y que te va a quedar los exponentes ya o sea te va a quedar esto mira te va a quedar 3 el 5 multiplica el 6 claro menos 6 igual a 0 a 0 te va a quedar ¿ve? el 6 ¿cómo va a pasar? sumando claro entonces va a ser igual 6 el 5 ¿cómo va a pasar? multiplicando 30 muy bien profe y el 3 ah sí no no has hecho nada muy bien profe el que llegó a los 10 esa persona es la única que le bendice a usted los debidos ay sí qué malos son abusivos son ah está fácil esa es la re respuesta está fácil yo yo mi cabeza ya estaba botando mentira estás llorando te voy a llorar por culpa de mí el profe es muy trome gracias hijito primer alumno ya mañana acuérdate me acordaré contigo cuando estoy en el paraíso hijito me acordaré él es negro ¿no? negro ya mira tú estás empezando no tú ya ahora el 125 tú lo puedes expresar profe tendríamos que hallar el valor de x como 5 elevado al exponente 3 ese 125 ahora el 25 es como 5 elevado al cuadrado ahora este multiplica a los dos 3x igual a 5 elevado 3x menos 6 es igual a es igual a 2 claro el 6 ¿cómo va a pasar? 8 el 3x ¿cómo va a pasar? 4 no sale a dividir a dividir a dividir 4 sale ese amigo ya quemó ya 4 sale ya quemó pensá 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 chato te ha dicho eso no sabes eso no sabes nada wow wow eso sí se va a pegar con goma con gujo nadie mate nadie nadie se mate muy bien tesorito así pon la paz pon la paz pero los hombres sí se matan pues no 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 es cierto sí se matan pon la paz sandrita esta vez la leonera todavía confirma nadie se mate que nadie se mate muy bien sandrita eso está bien jita mira desde hasta D dice vale 64 o sea que todo esto vale 64 ya entonces hacemos 4x igual a 64 hacemos una ecuacuación mira como sumamos esta x más x va a ser 2x ¿está bien? ahora ¿qué pasa y menos y? se eliminan se eliminan se mueven fantasmitos más este otro 2x pero pero profe no me aponte una 4x la verdad mejor no mejor yo les he dicho mejor de frente pongan 4x no hacen caso usted ¿no? porque tienes que sumar 2x grande pues profe ya este 4x igual a 64 claro 4x igual a 64 dividiendo el 4 ¿cómo va a pasar? dividiendo ya ¿cuánto es? x igual a este 11 claro a ver voy a dividir antes que digas a ver a ver vamos 1x4 4x4 baja 2 4x7 4x8 4x6 4x6 24 16 5x7 5x4 5x7 5x7 6x7 6x8 5x7 ¿qué tiene Caleta? oh no el ticri ya me está mandando mensajes oh no me va a pecer ¿qué tienes? yo estoy con mi micro bien pero el tíago rex está con su micro mal a tíago rex tíago rex ¿Qué estás haciendo, Tiago Rex? Nada que te interese No me amenaces con eso Otros muchachos se han vuelto muy malos No eran así, calladitos Todos estabas haciendo En cuarto grado Empezaron en cuarto grado Ya, desde hasta E50, vale Vamos trabajando Ya, a ver, entonces igualito Planteamos la ecuacuación Mira, mira, lo que vamos a hacer A ver, uno, dos Cuatro, cinco X Cinco X más diez igual a cincuenta Sí, ¿no? A ver Diez, diez, igual a cincuenta Tú sí sabes, ¿ah? El diez, ¿cómo va a pasar? Lo que pasa, restando igual, cinco X igual a cuarenta Cuarenta Ocho Ocho Oh, ese cinco parece una C Tienes razón Abre bien tu ojo, hijo No seas chistoso Abre bien tu ojo Abre bien tu ojo Chale, bueno Aquí empieza Aquí empieza ese causa Ajá Así va, Tiago Así va a ser, así va a ser Va a ser bully Noventa 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 Mira, si vale noventa A ver, a ver Tres X más sesenta Es igual a noventa, ¿sí o no? Ajá Ya, el sesenta ¿Cómo va a pasar? Habla tú Restando Treinta ¿Sí o no? Treinta ¿El tres cómo va a pasar? Dividiendo Claro Claro, ¿piensas, sí o no? ¿Qué piensas, sí o no? ¿Qué piensas, Pipi? ¿A quién piensas? Ya, pero al menos yo no soy chato Guaala, guaala, guaala Eso sí Gua, gua, gua Aunque si es chato, tú eres pensativo Ah, bueno, está bueno Pero eres chato Pero eres chato Eres marrón Eres marrón Profesor, ahí te pide X más ocho Ni modo ¿Dónde, dónde, dónde, hijita? Arriba, profe, mira, bien Gua, gua Gua, no trata mal Diez, mamá Linda, mi amiga, linda No, no es que me trata mal Diez y ocho sale, profe Diez y ocho No sale diez Profe, no sale diez Sí, ya, papito Espera, espera, espera Voy a terminar lo de hacer bien Ya, tres X Profe, sale diez Porque tienes que dividir Treinta entre tres Y te sale diez Lo que te sale, suma lo más ocho Ahora, este diez sumo más ocho Ahí sí sale la respuesta dieciocho Dieciocho, qué negro Oh, te creí que... Oh, qué miedo Cristian, responde Ah, me ha hecho negro, ¿qué cosa? Olex ¿Qué fue con lo que me mató? No, ese es el mismo Returbia Oh, me ha traumado ¿Dónde te habla, hijo? Una respuesta Eduard, una pregunta ¿Dónde tengo que pagar a ese negro del profe? No No Déjale al profe Déjale al profe en paz Sí, 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 no me pastéis Ya A ver, digitalinos A o D O sea, que todo esto Todo esto dice vale Vale cien Cien grados Ok Entonces, sumamos las X Dos, cuatro, seis X Seis X más Más, a ver Diecisiete Doce más cinco Diecisiete, diecisiete Treinta y cuatro Treinta y cuatro Igual a cien Igual a cien Ya, el treinta y cuatro ¿Cómo va a pasar? Habla Ah, multiplicar Ah, no, sumar Digo, restar Restar Entonces, si resta, ¿cuánto es? A ver Seis, diez Llevo uno Cuatro, siete Ocho, no No es Nancy, Nancy Casi me emocioné Entonces, va a ser Eh Ocho, a ver ¿Qué pasaría si Si en el examen Ocho, nueve En el examen bimestral Este Uno lleva calculadora No, cómo es En su cartuchera Y saca papel No, cómo es ¿Verdad? ¿Loculos? A ver, seis, diez Llevo uno Y una vez Ah, se engañan Hasta Hasta Dios Se engañan Así Ya El seis pasa A dividir Y aquí sale Once Antes que diga Once más diez Igual Veintiuno Veintiuno Esa es la respuesta Esa es la respuesta Todo está fácil Facilito Yo si no estaba en la primera Y en la segunda ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Eduardito está hablando, no? Mira Mira quién habla Mira ese Eduardo Va, profe No me reconoces Mi voz No, no, no ¿Qué le decís? Te he mandado algo A tu WhatsApp Reviso Oye, Cristian Me está Me está amenazando Ahora ¿Quién me está Amenzando? ¿Está amenazando? Eduardo Ahora revista Te he mandado Una pistola Dios mío ¿Una pistola Me ha mandado? A mí me dijo Cuatro maneras de morir Así te voy a dejar Le dijo Cuatro maneras de morir Cuatro maneras de morir Cuatro maneras de morir No me elimines Te voy a dejar Un sticker Oye, ¿qué pasó? Profe, ya, profe Ahora, ¿qué vamos a hacer? El otro es Tiaguito Ahí, ya, ya Profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya, ya hemos terminado Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a dormir, viejito Ya hemos terminado Profe, ya, profe Vamos a tener que jugar Nuestro partidito de Roblox Ajá Ya, ya Pásame la enlace Para entrar Al partidito de Roblox Gracias a su cuenta de Roblox Te paso mi nombre